Hola a todos, soy Sole y estoy aquí para animaros a todos a que vengáis a acompañarnos el 11 de febrero, domingo, al Fernando Arguelles a jugar nuestro partido de Europa de fase de grupos. Os esperamos a todos y que sepáis que desde ese mismo domingo, a partir de las 3 y media, se venderán todas las entradas en taquilla. ¡Un saludo!